¡Suscríbete! La cobró Pompey No vale esta definición de Leguizamón Veamos, en el control Viene el hombro, hace el movimiento con el brazo Para mí no hay intención de jugar la pelota con la mano Terminaba la jugada en la apertura del marcador Era el 1 a 0 para Arsenal Mateján como zurdo, Leguizamón como diestro Va el trantero, Leguizamón ¡Oh! ¡Islas! Voló contra su par y levantó el córner Fue muy buena la reacción de Islas para evitar el primero Se ponía en ventaja Arsenal Sale Brau Largo impacto para favorecerlo a Leguizamón 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 primero Se suma la jugada a Castaño, la pierda contra Garnier Le gana a Roscochera, aprobó Garnier al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! Garnier Fue cómplice Islas Gana el equipo dirigido por Alfaro en el viaducto Vierde Tigre 1 a 0 Garnier primero lucha, luego recupera la pelota Y le da con la cara externa De su pie derecho La pelota que hace una comba, un efecto A punto tal que desacomoda Descoloca al arquero de Tigre Que no puede retener Y Arsenal El equipo de Alfaro cuando era presionado por Tigre Se pone en ventaja por 1 a 0 Tercero consecutivo de Garnier Lleva 9 en su carrera en primera La levanta Chacuzzi, para Mosquera, sube también Castellione Viene Mosquera ¡Oh! ¡Isla Mosquera! Salva Blenquio a Tigre Saque desde la esquina del Arche ¡Es el final! En Sarandier Se da 1 Gol de Garnier Tigre 0 Buena vitraje de Pompei El mejor del partido de Papu Gómez